bueno señores como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube señores quiero recordarles que las personas que ya se integran a mi plataforma pueden suscribirse a mi canal tocar la campanita y dale like amigas y amigos del signo de gemini vamos a ver geminiana geminiano qué es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia la energía con la cual estas cartas se conectan con usted el día de hoy señores si quieren una consulta personalizada no dudes en escribirme para una consulta personalizada a mi canal a mi canal de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno vamos a ver qué dicen las cartas del tarot la primera carta la carta de la templanza la segunda carta el 5 de espada la tercera carta el 5 de oro la sota de oro el emperador el 2 de basto el 8 de oro y el 4 de copas vamos a hacer la visión de las cartas 3 6 8 falta una la carta de las estrellas los sueños las ideas los proyectos cierras con una carta excelente o sea vamos a darle contenido de información de estas cartas señores la carta de la templanza con el 5 de espada geminiana geminiano está en un proceso en este momento como de incertidumbre yo siento que tienes ansiedad y no importa si nada malo ha pasado yo te voy a explicar algo geminiano geminiano cuando llevo la carta de la templanza y el 5 de espada no puedes auto infringir te daño no puedes estar con dios y estar con el diablo no puedes pensar de una manera o sea tienes ataques emocionales y esto debes controlarlo porque hay momentos donde estás bien y de repente cambia tu personalidad por completo y te entra una ansiedad, te entra una depresión porque estás buscando siempre recuerdos negativos estás auto infringiéndote un daño y por eso no tienes que hacerlo mira es como decirte tienes ansiedad y no importa si nada malo está pasando voy a buscar alguna razón para preocuparme eso es lo que dice la carta o sea siempre vas a buscar algo no importa si estás si tienes salud si tu familia está bien no pero algo tengo que buscar algo porque no me asusta que las cosas estén bien tienes que aceptarlo gemini que estás pasando por un problema de depresión es un problema de ansiedad y que parte de eso es que estás constantemente bombardiendo tu mente con pensamientos negativos nada me sale bien me siento súper bloqueada súper bloqueado me están haciendo situaciones o sea y te voy a decir algo la carta de la templanza con el 5 de espada tú a veces sientes que todo te sale mal pero también tienes que darte cuenta que es parte de tu actitud ten cuidado amiga y amigo del signo de gemini porque alguien muy cercano te amenaza te insulta y te falta el respeto ten mucho cuidado con esto tú no te has dado cuenta geminiana geminiano que te lo pasas pensando en cosas que pasaron en el pasado y te lo pasas teniéndole temor a cosas que probablemente nunca va a pasar nunca van a suceder ten mucho cuidado más bien porque tienes 5 de espada y 5 de oro y alguien te está robando la suerte alguien te está quitando la luz mucho cuidado si estás haciendo algo a nivel espiritual o estás compartiendo con una persona a nivel espiritual y esta persona te esté robando la fuerza la energía que ahora los vampiros ok las garrapatas espirituales personas que te roban ideas personas que se te acercan y te cortan la energía personas con las cuales te acuestas y te absorben la energía personas que tú compartes y te roban la energía mucho cuidado hay que estar pendiente de esto cuidado porque se puede robar algo de tu casa un 5 de espada con un 5 de oro necesitas dinero sabes que aquí el 5 de espada con el 5 de oro hay un medicamento hay algo que tienes que comprar que es bastante caro hay alguien de tu familia que necesita una intervención una operación y me parece que el costo es bastante alto y me parece que el seguro no se lo cubre todo y van a tener que hacer una especie de cooperativa reunión familiar para buscar este dinero últimamente te cuesta bastante dormir últimamente has tenido como dolores en la espalda como presión en la parte baja sueñas que alguien te persigue y te sueñas tú sueñas Géminis como montada en un barco tú has tenido Géminis sueños que se conectan mucho con el pasado como épocas pasadas como épocas de otras vidas hay una especie de conexión tú dices yo esto lo he soñado esto lo he visto y de repente como que lo visualizas o son viajes astrales o está hablando tus vidas pasadas pero hay algo que debes revisar allí Geminiana Geminiano le guardas un rencor a una pareja que tú tuviste le guardas rencor Geminiana Geminiano a una pareja que tú tuviste te humilló te maltrató te golpeó se burló algún daño te hizo a nivel emocional y tú le guardas rencor a esa persona esa persona o murió o se separó de ti pero le guardas un fuerte rencor debes evitar cuando yo veo el emperador debes evitar los prejuicios y debes evitar que algunas personas sean muy prejuiciosas al lado tuyo mira que pasa el cinco de oro con la carta de la sota de oro y el emperador dice que a tu hija o a tu hijo o a una nieta o a un nieto alguien joven de tu grupo familiar le van a dar la oportunidad en una empresa grande en una empresa importante o va a trabajar para para una gran empresa para una gran compañía o también cuando veo el cinco de oro la sota de oro en la carta del emperador será que tu hijo va a lanzar una marca va a lanzar un producto trabaja con productos de belleza y está creando una especie de franquicia una especie de negocio aquí es importante ver el cinco de oro la sota de oro con la carta del emperador el emperador porque no es cualquier cosa lo que tu hijo o tu hijo va a hacer ten confianza porque yo sé que tu hija o tu hijo o alguien joven de tu grupo familiar muy cercano a ti va a crear un movimiento va a crear algo maravilloso que le va a traer mucho posicionamiento éxito y prosperidad no sé si es que de repente va a sacar una línea de carteras o una línea de perfumes o una línea de maquillaje o va a crear algún tipo de de empresa o de compañía de marketing o sea va a hacer algo va a tener un negocio un proyecto que se le va a disparar maravilloso hermoso le va a dar la oportunidad dentro de una empresa o una compañía y va a ir subiendo subiendo de cargo y va a llegar muy lejos tienes el 2 de basto con el 8 de oro en cualquier momento vas a recibir una llamada a un hermano de un hermano vas a llamar vas a recibir una llamada de un hermano el cual te va a pedir un dinero prestado o usted le va a pedir un dinero prestado me parece algo interesante ver la carta del 8 de oro con la carta del 2 de basto porque usted va a recuperar algo yo no sé si es que tú Gemini pasaste por un momento difícil y empeñaste unos anillos de matrimonio o empeñaste una cadena o empeñaste un reloj o empeñaste algo y lo vas a recuperar o empeñaste unas tierras o hipotecaste la casa o hipotecaste un terreno una finca lo cierto es que lo vas a recuperar no sé si es que tú dabas por perdido una casa un terreno que pertenecía a tu madre o a tu padre una herencia algo que invadieron o algo y lo vas a recuperar mira Nelson tú sabes que a mí me invadieron una casa me invadieron un terreno y yo he estado peleando por esa casa por ese terreno por esa propiedad y la recuperas el 4 de copa con la carta de las estrellas haz caso de tu intuición hazle caso a tu intuición hoy te espera un día realmente importante a pesar de todo lleno de trabajo lleno de expectativas lleno de movimiento me parece que tienes que ponerle más empeño mira Géminis yo sé perfectamente lo que estás haciendo sé que tú quieres luchar y sé que quieres salir adelante pero tienes que ponerle un 100% a tu proyecto no es por ratico es como que yo tenga un proyecto de hacer es como que yo haga horóscopo hoy dure 4 días sin hacerlo y después 3 días eso no va a funcionar tiene que ser todos los días ¿por qué? porque a la gente le gusta si usted va a hacer un negocio Géminis usted tiene que entregarle tiempo a ese negocio todos los días tiene que trabajar en ese negocio todos los días para que ese negocio se levante da lo mejor de ti no que es que hoy me sentía triste deja ya el temita ese de que han tengo ansiedad no puedo que me duele procúrate entregar el 100% y tú verás que vas a tener excelente resultado Geminiana Geminiano Géminis el número 1569 a nivel emotivo sentimental Géminis sé que estás en una etapa donde no quieres sobre todo las solteras y los solteros sé que estás en una etapa donde no estás interesado y no quieres tener a nadie a tu lado perfecto pero lucha por tus sueños sé que las que están viviendo en pareja quieren salir a disfrutar hacer cosas nuevas quieren salir de la monotonía tienes que hacerlo o sea esta es una carta el 4 de copas y la carta de las estrellas que en la parte del amor cumple tus sueños 1569 me voy con cáncer me voy con cáncer gracias 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 gracias